La salud de los dos andoas, el de las calles El pecho y un amor, mandando las fechas Pinte y yo los lapas, las tuas abejas Las centros de coilo, cerros de pantuas Mureño tu barro, las pantuas, las vidas, las tantas Y el amor, la pared ya ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!